No pueden conmigo, no pueden conmigo, vengas a cabrillo, no pueden conmigo, Alex, 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 Alex No pueden conmigo, vengas a cabrillo, no pueden conmigo, sí, sí Vuelvo a mi trono, miro al cielo como astrónomo, filosofo de rimas cuando no corro de autónomo Trap puro duro como siempre hasta en la sopa y cuando quiero despejarme me lo encuentro hasta en la copa Más bien es un castigo del cual no quiero escapar Este gore mola y aquí me pienso quedar Va, los vi y vencí, no eran intentos de MC Pueden llegar lejos aunque nunca donde estoy yo aquí Piloto bolígrafos, me estrello en los grafos Hago matemáticas con mil rimas y párrafos Normal que no me dureis ni un asalto Si salto, alto tanto que las nubes ahora escuchan cantos Hoy quiero estar solo, lo hago por placer Cuando pienso demasiado me da por enloquecer Llego, me los llevo y como si fueran del ego Los desmonto y juego a hacer castillitos con su ego Sabes que lo hago aunque no soy más que otro pavo Que te dice que con el rap al broma y ordió pavor Sabes que no freno, soy puro veneno Aprendí que el miedo se combate cual asedio Trap puro y duro como siempre desde el corazón No trap de mierda que no tiene ni razón Música moldea, música te siente Música te hace diferente de la gente Música no es todo, es dolor y muerte Música sentirla y vaciarla de repente Música no es nada si la creas tu payaso ¿Crees que esta lírica se consigue de un paso? ¿Crees que detrás de esto no hay esfuerzo invertido? Me he pasado horas escribiendo esto que digo Puliendo cada frase para mi Es un tesoro aunque no hay mejor aprecio Que valorar lo que somos Música no pueden conmigo 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 Música no pueden conmigo